registro de depreciación para poder visualizarlo nos vamos al módulo de contabilidad sección depreciaciones que vamos a poder ver el listado de las depreciaciones registradas previamente y aquí en la sección de nuevo vamos a poder hacer el registro de la nueva depreciación tanto el código la descripción de la depreciación la cuenta y el porcentaje de depreciación cerrar para cerrar en este caso sin registrar o guardar para poder generar la nueva depreciación eso sería todo referente a lo que es el registro de depreciaciones